Nuestra fe Está puesta en Yahweh Su amor venció Justicia reveló La gloria sea Él La gloria sea Él En gracia nos Ha dado salvación La gloria sea Él Y a nadie más Por siempre amé Ayúdame a amar Como me amas tú Y al mundo recordar Que hay esperanza en ti Es Jehová Y el principio y el fin Su amor venció Justicia reveló La gloria sea Él La gloria sea Él En gracia nos Ha dado salvación La gloria sea Él Y a nadie más Por siempre amé Tanto tiempo caminando Con tristeza y duda Mi mente jugando juegos Así empieza la tortura Baby es la cultura dura Lodeado de Judas Busco una figura pura Mientras clamo por ayuda Yo quiero sentir Eso que hablan por favor Yo quiero vivir Y para alcanzarlo Tú tuviste que morir Sacrificio vivo Fue el inicio decisivo Recibiste el castigo Que esperaba fuera mío Tú eres amor puro Luz en lo oscuro Siempre camino contigo seguro Rompe los muros Y todo conjuro Tú tienes planes para mi futuro Alfa, omega, principio y final Tu amor no me niegas No es superficial Me aceptas, me cuidas Aún cuando fallo Me dan las salidas Cuando yo desmayo Rey de reggae Poderoso Eres Yahweh Y Elohim Abba, padre Y Abba, Rafa Tu amor no tiene fin Rey de los siglos inmortal Zabaón, padre celestial Todos los morirán Por la sigla de los siglos Por su amor Venció Justicia reveló La gloria sea a Él La gloria sea a Él Engracianos Ha dado salvación La gloria sea a Él Y a nadie más Por siempre Amén Toda gloria Mi amor Por siempre Amén Abba, Padre, Cristo Por siempre Amén